Trago de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Es como el town, ¿me entiendes? Mira lo que pasa Ya tiene cosa que en yo casa Mira lo que pasa Trying to throw me en maraza Enchanza Mira lo que pasa Ya tiene cosa que en yo casa Mira lo que pasa Trying to throw me en maraza Enchanza Fibbing the Vato Ramos Pusin' out to soldados Dreaming a piano, vamos, mexicanos y hispanos Hitting them like an oso Tucha los dos babosos Watching the maricornas, haters, suckers, de chismosos Es la roca tu vida Do you feel the envidia? Pasa en el dia Esta dura la vida Keep my hand on my heater Pack a glove Por la cita They bust a nar en arranque Hay tension en mi tanque Watching the marcas de placas Feeling like Pedro Infante While my lady and baby You're living hard in the mundo My Mercedes is faded And I'm missing my gordo Me rembaro en el pecho Animan mi derecho Hay muy poco de pesos Y no paga en el techo Mexicano came up Hitting hard on these licks Treating haters like chicks They had me down in the creek Mira lo que pasa Tienes en mi enmaraza Hitting hard on these licks Viviendo trash ns Y no paga en elannya Y no paga en elanter And Y Y ¡Suscríbete al canal!